El indescifrable Lócho Lochizano dejó la pensión de los casi famosos e inmediatamente se convirtió en una celebridad. El joven brindó una entrevista en Infobae, donde contó detalles de su vida y dejó en claro que resulta un verdadero misterio descubrir cómo fue que se volvió en un fenómeno popular. Reconoció que fue un vago para el estudio, que no cuenta con grandes talentos y que siempre vive en un cumpleaños. Un muchacho al que evidentemente la vida lo trató con una inusitada generosidad. A los tiros, mire. Vos vas a ser el personaje más recordado. Y nos contestó esto. Siento que soy uno de los ganadores del hotel. Aguantá, ¿quién te comiste a Wachizane? Yo siento que gané más de 10 palos, que es gané todo el cariño que estoy recibiendo. La verdad que me emociona leer las cosas que me ponen. Hola, culo rojo. Apá. Y la gente en la calle cómo me recibe. Realmente que no lo puedo creer. Oh my God. Entré a un lugar, salí y de repente la gente en la calle me dice, hey, me abrazo. No lo puedo creer. Acá le queda gratis, un payaso gratis. Yo quería trabajar de lo artístico, ¿viste? Quería hacer reír desde chico. Siempre me gustó hacer reír. Una vez, justo en el hotel, no me acuerdo qué me había dicho. Vos vivís en un cumpleaños. Y me acuerdo que le dije, sí, vivo en un cumpleaños. Sí, es la forma en la que yo elijo también para vivir. ¿Al gato? Me dicen locho desde chico por mi hermana. Es así. En el Ateneo Popular Versalles. Mirá lo que te digo. El club de barrio. ¡Vamos, Niube! Y en la secundaria yo entraba y era mi hermana Lochi, por lo chisano. ¿Ves? Era Locho el hermano de Lochi. Me decían por mi hermana que a ella le decían Lochi. No se puede hacer más lento. Y a mí me empezó a quedar, a quedar. A ellas no le dijeron nunca más Lochi. A mí me quedó Locho para toda la vida. ¡Ah, mirá vos! Esos cachetes coloraditos y suavecitos, 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 suavecitos. ¿Y qué tal alumno era? No, no, pésimo, pésimo. ¿Nombre colegio? Muy mal alumno. Me invitaron a retirarme de algún que otro colegio. ¡Zac, zac! ¡Gordo, señora! ¡Abrime la puerta! ¡Solado mal escondido, de lejos se ve el casco! No soy vago. Te podría decir que no me gustaba, pero tampoco es excusa, porque dentro de todo tampoco me disgustaba. Soy vago. ¡A laburar, equipo! Hablemos de la relación con tu mamá. Sí, el amor de mi vida. Mamá cortaste y toda la luz, tocaste algo con el... ¿Qué toqué ahí? Eso tienen que arreglarlo porque no puede ser así. Con la mano, con la mano. ¡Sacále, sacále, chupalo! ¿Cómo fue el crecer? ¿Cómo? ¿Fer, Fer? ¿Qué dice? Con una mamá así, sexóloga. Sexóloga, sí. Eso sí que es raro. Vaya un chorizo. Vaya un chorizo que te estás comiendo, guapa. Mis amigos se lo acuerdan siempre. Nos regaló una caja con preservativos. Tenía, ¿viste, esa caja grande como siempre preservativos? Pasan tantas cosas acá y a veces nos diferencian si es ficción o es real, ¿viste? Y con mis amigos nos hacíamos globo, ¿viste? Nos hacíamos globo y jugábamos... No sabíamos qué hacía. ¡Estoy de ahí! Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Me siento violado por su música. ¿Tienes terapia alguna vez? Hago terapia. Vení esta noche para casa que yo te cuido. Ahora, desde que salí del hotel, estoy haciendo dos veces. Tenías como miedo de salir también y te pasaban esas cosas. ¿Tuviste miedo? Sí, te das miedo de salir, sí. Y te pasan sensaciones raras cuando salís. Ya probaste el chiquito. Ahora, probá el grandote. ¿Miedo qué? Ahí estás como muy protegido, ¿viste? Cuatro paredes, cien productores que te están protegiendo. Apenas salís y al supermercado y no sabés qué comprar. Un pene de plástico. ¿Qué compraba en mi vida? ¿Viste qué? Claro, tres meses sin nada, aislado, viviendo una experiencia rarísima. Digo, estoy en el supermercado, digo, ¿qué compraba? ¿Qué comía? Se hace el canchero, un paná. Tuve una historia con una rata terrible. Edith. Edith, termida. Hormiga. Pongo comida en la mesa, las dos pizzas y voy al baño, que es en la otra habitación. Voy al baño, voy a hablar, vuelvo a comer. Cuando vuelvo, dos ratas comiéndose mi comida en mi mesa. En mi mesa de la cocina. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Escucho un ruido en el placard. ¿Viste? En el ropero, yo digo placard, no sé por qué. Hablo como Disney Channel. ¡Oh, sí, en la alacena! Esto es gracioso. Empecé a escuchar. A la noche. Ni loco, abro el placard, hay una rata ahí, asesina, ¿ves? Ni loco. Las ratas del centro se te paran de manos. ¿Viste qué? Se te paran adelante y te hacen, ¿qué te pasa? En Tigre te acercás a una rata y la rata corre. En el centro te tentaste, pero la verdad. Estamos con la mecha tan corta. Yo tenía cuatro años más o menos, o tres años, y me puso Wallman. ¿Te acuerdas si era amarillo? Era Wallman, ¿no? El de Cassel, no me acuerdo si era Wallman. O Dixman. Dixman. Dixman, el amarillo. Y me los pone así en las orejas, ¿viste? Y me dijo que estuve, no sé, como dos horas así, escuchando música. Y no me movía. Claro, y me ponía música para que no moleste. Es raro, ¿no? Cuando todos creíamos que era imposible encontrarle algún dote a este muchacho, Locho se destapó con una habilidad que dejó atónito a su entrevistador. Un talento irrepetible y que sueña con aplicar en un espectáculo infantil. Pero que por la buena salud de los más pequeños, Esperemos que quede solo en una expresión de deseo. Miren el video porque no lo van a poder creer. ¿Y tenés alguna otra habilidad más allá de la música? Mira, a veces ahora tengo el culo, yo no le pregunto. Hago algo que no le sale a nadie, que es esto. ¡Alto video! No, te mata, te mata un reality, te mata como un duple que al final de un noticiero, te deja pom, ¿viste? Escuchame una cosa, ¿no ganó los 10 palos? No. Está gastando no sé cuántas guitas, salvo que haga canje con el psicólogo, pero es difícil. Los psicólogos son todos miserables. No te hacen canje. Espero que ahora tenga un correlato. ¿Lo llamó Tinelli? Claro, antes de salir ya tenía trabajo. Ya lo habían contratado desde el cantando. Y es para el normalito afuera que adentro. El periodista de Infobae todavía necesita dos veces. Linda nota, linda nota. No, déme un disco. No tienen corazón. Ahora, por semana terapia para ese pobre periodista que se estaba preguntando. Yo le hacía nota a Charley García, le hacía nota a esto y estoy entrevistando al 8. Estaba con cara de que necesitaba terapia el periodista. Esto va a quedar de archivo para cuando el 8 sea como yo creo. ¿Qué? Uno de los conductores más populares de la Argentina. Mirá cuando recién empezaba. Quiero entrevistar. Te lo afirmo. Le creemos. No creo que te haces ahora el Pagani, el que descubrí gente. Sí. Por favor. Porque tengo opinión propia. ¿Le crees al 8 todo lo que dice? Por favor. No tiene que ser cierto porque aparezca en tele al revés. En la tele, la mitad de las cosas son mentiras. Vento hizo una carrera en base a la mentira. Todo lo que cuenta. La mitad. La mitad. Solo la mitad. Para mí, el 80%. Cuando va de entrevistado. No sé para qué lo invitan. De PH, Mirta, todo. Pero Vento tiene cordón y vereda. No escupas al cielo. No tiene unos cuantos escalones que subir. Imagínate que venimos acá y contamos todo la verdad. No es nadie. Decir a la Chiru que no escupa al cielo. Pero ojo, porque cuando hablamos... Pero aparte, Vento, si contamos la verdad, van a descubrir que somos queridas aburridas. Pero sí. Hay que mentir un poco. Si no van a decir, pero tan aburridas sos... Termina el programa, se apaga todo y nos vamos a... Yo digo...